Hola, soy Martina Bail, atleta del Team Chile y soy currera de 400 metros planos. Los 400 metros planos son la prueba más larga de lo que es considerado velocidad. Son 100, 200 y 400. Ya el 800 que es la siguiente se considera medio fondo. Los 400 son una vuelta a la pista y como es el atletismo y como es una prueba de velocidad es la que termina la vuelta más rápido. Entonces como la pista es un círculo y se va agrandando, a las competidoras al principio nos organizan en lo que nosotros le decimos una cascada. Esto significa que la persona que empieza en la pista 1, o sea la pista de más adentro, va a empezar más atrás que la persona que empieza en la pista 8, que empieza más adelante. Al final todo esto se compensa después de los primeros 300 metros, cuando uno ya corre dos curvas y esas fueron compensadas. Además de mi prueba de los 400, yo también corro lo que se llama el relevo 4x400. Y bien como lo dice el hombre, compiten 4 personas que corren 400 metros. Esto es muy entretenido porque es la única prueba del atletismo que es una prueba de equipo. El atletismo es un deporte muy individual y se corre con un testimonio. Entonces uno corre con un palito en la mano y ese se tiene que entregar en la meta para que ya la siguiente persona pueda correr la siguiente meta.